Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a su canal, a su lugar favorito, TreeStore. El día de hoy les vamos a hacer una guía rápida de los básicos que necesitas para hacer, pues, mucho más amigable tu rodada. Así es, el día de hoy vamos a hablar de los productos, lo básico, lo mínimo, lo que nosotros te recomendamos que debes de llevar cada que salgas a andar en bicicleta y que a final de cuentas te pueden salvar ahí de alguna eventualidad y hacer que tu rodada la puedas terminar con éxito y que no termines hablando por teléfono para que vayan por ti. Entonces vamos a ver cuáles son. Bueno, creo que lo más básico, lo elemental que debes de traer siempre, aquí en tu bolsa de herramientas, que va generalmente en la parte de atrás del asiento, pues, debes de traer una cámara, bueno, así es como le decimos aquí en México, que a final de cuentas es el repuesto que va adentro de la llanta, del neumático y que, bueno, eso puede hacer la diferencia en que una ponchadura, pues, acabe con tu rodada o no y unas espátulas que te van a permitir hacer más fácil ese cambio y, bueno, ya sea que quieras llevar, pues, una bomba, pues, que te va a ayudar a hinchar nuevamente o, pues, un cartucho de CO2 que con el aplicador, pues, bueno, muy fácilmente vas a poder inflar nuevamente tu llanta en un par de segundos. Es como lo más básico que debes de llevar en cuestión de herramientas porque, pues, las ponchaduras es la falla mecánica más normal. Sí, puedes tener ya problemas más de cadena, más de otro tipo de detalles más técnicos y muchas veces, pues, no sabemos exactamente qué es lo que debemos hacer. Entonces, vamos a enfocarnos en esa parte y, bueno, y si de plano ya ves que tu llanta se rompió, que ya no tienes solución o que de plano se te acabaron las refacciones, pues, esto es lo que puede hacer la diferencia. Un billetito para que cualquier cosa, pues, puedas hablarle al taxi y, bueno, regresar a tu casa. Entonces, pues, esto te recomendamos que siempre lo tengas ahí guardado en algún lugar oculto de tu bicicleta o de tu bolsa de herramientas. Te puedo decir que a mí me ha salvado algunas veces. Entonces, pues, un billete nunca está de más. Y, bueno, en cuestión de personal, ¿qué es lo que más te puede ayudar o que te puedes necesitar? Primero que nada, pues, un bloqueador solar. Sobre todo en esta época que empieza, de primavera, verano, la verdad es que, pues, el sol está muy fuerte para muchos de nosotros y aunque a muchos no nos gusta, yo me incluyo, pues, sí llega una cierta edad en la que, pues, el bloqueador y tu piel, pues, ya empiezan a tener un poco más de daños. Entonces, te recomendamos que sí llegues a utilizar bloqueador antes de cada rodada donde sepas que va a estar muy expuesto el sol y aunque no estés muy expuesto, pues, siempre es bueno. Y, bueno, pues, que tenga un buen, este, un, no sé, un buen nivel de protección, al menos un 50 de factor de protección solar. Algo que muchos no utilizan y que, bueno, a veces no saben que existe o que a lo mejor no necesitan, pues, es un producto antirrosaduras. Y, bueno, qué mejor que un producto que sí esté especializado en ayudarte a los temas de fricción. Hay algunos que utilizan otro tipo de lubricantes, de cremas, pero, pues, al final de cuentas, estos a veces la piel lo absorbe o se derriten con el tiempo y te vas dejando ahí, este, todo grasoso. Entonces, pues, algo que sí esté diseñado para temas de fricción te puede ayudar. En este caso, bueno, yo te recomiendo Skin Strong porque, bueno, lo puedes usar ya sea en la parte del asiento, a veces hay gente que tiene problemas, no sé, de cuello, tiene rosaduras por la tela, tiene la piel muy delicada y, más, si están quemados por el sol. Entonces, pues, nunca está de más. No es algo totalmente obligatorio, pero sí es algo que puede ser muy diferente tu rodada. Y la otra es tu alimentación. No queremos que te dé la pájara o la pálida, como dicen otros dados. Entonces, siempre que lleves algo de comer, digo, ya sea una barra, algunas semillas, alguna fruta, algo que vaya complementando la hidratación. La hidratación creo que es algo que todo el mundo llevamos siempre una botella con agua, pero, pues, sí, te recomiendo que siempre que puedas, este, aunque sea una rodada muy corta, aunque tú digas, bueno, nada más voy a rodar una hora y regreso, nunca sabes lo que puede pasar, nunca sabes si vas a punchar en el camino y, al final de cuentas, tu cámara ya no va a funcionar. Entonces, vas a tener que caminar hasta no sé dónde para poder alcanzar un taxi, poder regresar a tu casa. Entonces, tus 200 pesos, pues, ya te van a servir. Pero mientras, ya llevas tres horas perdido y vas a necesitar comer algo. Entonces, es algo que me ha pasado y, bueno, pues, ese es el tip que yo te doy porque, al final de cuentas, pues, son cosas que en algún momento yo he necesitado y algo tan sencillo como unas espátulas, algo que comer y una cámara que cambiar pueden hacer la diferencia en que puedas hacerlo y, al menos, regresar a tu casa o quedarte parado en medio de la nada donde ni siquiera tu teléfono tiene señal. Entonces, pues, esa es la recomendación que yo te doy. Si crees que algo más me falta, pues, ya sabes, déjanos tus comentarios, tus sugerencias y también, pues, ya sabes, si quieres algún tema que toquemos, pues, coméntanos y con mucho gusto lo vamos a preparar. Igual, no olvides suscribirte a nuestro canal y si quieres hablar con nosotros, pues, entra a tristor.mx y ahí puedes ver los precios de todo lo que tenemos. Ahí puedes ver, chatear con nosotros en línea y, bueno, prácticamente, pues, todo. Todo lo que quieras, ahí lo puedes ver. Te dejamos el link acá en los comentarios, ¿vale? Nos vemos muy pronto en otra cápsula, en otro blog, en otro video de aquí, de TriStore. Nos vemos muy pronto. Tri forever.